El Departamento de Policía de Casanales permite hacer un balance de las actividades operacionales y actividades delitivas que se presentaron durante ese fin de semana en la jurisdicción del departamento. Encontramos que se capturaron 14 personas, de las cuales 10 fueron por influencia y 4 por orden judicial. Estas 10 podemos referenciar que 3 personas fueron por violación al lugar de trabajo, 3 personas por el delito de hurto, 1 por tráfico de psicopacientes, 1 por daño en bien ajeno, 1 por violencia intrafamiliar y 5 capturas más por otros delitos. Referenciamos un caso hasta acá, que gracias a la información oportuna de la red de participación cívica, nuestros policiales pudieron llegar a un sitio en el barrio Bicentenario del municipio de Yopal, donde capturaron dos hombres y una mujer de 24, 27 y 29 años de edad, los cuales ingresaron a un reconocido restaurante de esta ciudad con el fin de cometer el hurto. De inmediato la patrulla del cuadrante hace presencia, como lo referenciamos, a este lugar y se capturan estas personas en fragancia, esas personas en este momento fueron dejando a disposición de la autoridad competente y se encuentran pendientes de las diferentes audiencias. Asimismo, en el barrio Alameda de Usibar, del municipio de Yopal, fue capturado a un hombre de 23 años, quien momentos antes había abortado una motocicleta de servicio en particular, avaluada aproximadamente en 4.700.000 pesos, propiedad de una mujer de 34 años. El hombre capturado junto a la motocicleta recuperada fue dejada a disposición de la autoridad competente. En la lucha frontal contra la Vigiatua, manifestamos que durante este fin de semana se logró la incautación de 25 semovientes en dos actividades realizadas en las vías de Yopal, a Paz de Aliporo y en el municipio de Zabana Larga. Estos semovientes, avaluados en 45 millones de pesos, fueron incautados por cumplir con las documentaciones exigidas para su movilización, los cuales fueron dejados a disposición de la autoridad competente. En cuanto al Código Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana, durante el fin de semana podemos señalar que se realizaron 59 órdenes de comparendo, de las cuales 14 se realizaron en el municipio de Yopal. En lo que concierne al control vial, el paso-peaje ingresaron alrededor de 3.441 vehículos, de estos ingresaron 2.136 y salieron 1.305 del Cazajaro. Así mismo, podemos informar que en las diferentes actividades realizadas por Nuestra Asociación de Tránsito y Transporte, se realizaron 46 órdenes de comparendo por infracción al Código Nacional de Tránsito. La infracción más frecuente fue la de conducir vehículos en la revisión tecnomecánica. En la accidentalidad, lamentablemente, tenemos que referenciar que se presentaron 6 hechos, 6 accidentes de tránsito, donde resultó una persona fallecida, 5 personas lesionadas, 3 en Yopal y 3 en Paz de Aripor. El primer hecho de la persona fallecida corresponde a un accidente ocurrido en el kilómetro 4 de la vía de Yopal, que conduce al corregimiento del Morro, donde se asienta un hombre de aproximadamente 34 años de edad, quien se moviliza en una motocicleta y pierde el control de la misma. Transeúntes circulaban por esta vía, lo auxilian y lo llevan al hospital regional de la Orinocía, donde fallece. De igual forma, tenemos que señalar que durante este fin de semana, lamentablemente, un hecho ocurrido en las horas de la madrugada del día sábado, resultó inicialmente una persona lesionada con arma traumática en el barrio La Esperanza. La patrulla llega al sector y ubica a una persona de situación de calle, conocido como alias El Soldado. Tendido en la vía pública, el cual presenta cuatro heridas por arma traumática. En el brazo, la espalda, cabeza, costado izquierdo. Es trasladado por nuestras patrullas policiales al centro asistencial del municipio. Esta persona fue ingresada a cirugía, donde el Hospital Regional de la Orinocía reporta el deceso de esta persona. En coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, iniciamos la investigación criminal para establecer quién causó la muerte de esta persona. La Fiscalía General de la Nación,